Hola, buenas tardes. Pues sí, dentro de la racha de accidentes de este fin de semana, un motociclista perdió la vida. Pues estos siguen siendo los protagonistas de accidentalidad, principalmente los fines de semana. Asimismo, se inmovilizaron varios vehículos. Uno, porque sus conductores no portaban la licencia de conducción. Y asimismo, porque no someten sus vehículos a revisión técnico-mecánica. La estadística sube. Ya van 34 motociclistas que han perdido la vida en accidentes de tránsito. Los dos últimos casos se registraron en el área metropolitana de Bucaramanga, donde John Franklin Martínez, de 38 años, y Saúl Gutiérrez perdieron la vida. Asimismo, las inmovilizaciones y los comparendos no se hicieron esperar. Realizamos más de 133 comparendos durante este puente festivo. Inmovilizamos 56 vehículos. Encontramos que la mayoría de las infracciones fueron personas conduciendo bajo efectos de embriaguez, a pesar de todas las campañas de sensibilización y los controles que nosotros realizamos. También encontramos personas conduciendo en exceso de velocidad. Más de 12 personas se les realizaron órdenes de comparendo. Así encontramos personas conduciendo sin la debida licencia de conducción. Personas que conducían vehículos con las condiciones tecnomecánicas, no en las mejores condiciones, también tuvimos que realizar órdenes de comparendo. Sin embargo, para el plan retorno hubo un mejor comportamiento. Salieron más de 54 mil vehículos. Igualmente, ingresaron 59 mil vehículos. Lo que nos indica que durante todas las vías nacionales, por todas las vías nacionales que comunican el área metropolitana de Bucaramanga, se movilizaron más de 113 mil vehículos. Eso nos indica que tuvimos 19 mil 644 vehículos más que el año inmediatamente anterior. Esto equivalente a un 21%. Sin lugar a duda, el irrespeto a las normas de tránsito es el principal causante de hechos trágicos en motocicletas y carros en general. Las autoridades siguen insistiendo en la imprudencia a la hora de conducir, principalmente los motociclistas que les gusta adelantar por el lado contrario y esto es lo que más vidas ha cobrado. Con la cámara de John León, Merlin Mota, Oriente Noticias. Buenas tardes.